Es algo nuevo para mí, pero siempre con los desafíos que nos gusta, estar cerca de la gente, dispuesto a lo que la gente pide, y esto hoy a mí es algo nuevo, pero bueno, como lo hicimos en la parte gremial, fuimos aprendiendo de a poco, fuimos sumando gente y hoy creemos que somos una opción también para que la ciudadano de Concordia elija a su senador y que se termine en el dedo, que es lo que me manifiestan todos los compañeros. Y bueno, esa somos una opción y acá estamos, para aprender y llegar y ayudar a las instituciones que muchas veces están olvidadas, al vecino principalmente, estar cerca de ellos, así que eso es lo único que uno aprendió en la vida, ayudar a la gente. Y esto es una opción que impulsa la agrupación 8 de noviembre, pero la familia municipal y hoy muchos compañeros del fútbol, compañeros del barrio, así que muy contentos, la verdad que muy contentos. Hemos ayudado un montón, hemos ayudado un montón a todos. Nosotros no les decíamos que Colorela, cuando llegamos al IOPER, estuvimos abiertos, la oficina abierta para todos los cuatro años que estuvimos, hemos ayudado a un montón de gente y somos muy democráticos en esto, no lo exigimos para nada. Hoy la convocatoria que está llena de esto es porque el esfuerzo que hacen los compañeros y mucha gente que me lo ha manifestado diciendo, vamos a estar con vos porque sos gente de barrio, gente con sentido común y que seguro no se va a olvidar como otros compañeros por ahí se han olvidado. Y están militando de vuelta y eso a nosotros nos da una responsabilidad nueva y bueno, un desafío para nosotros, pero vamos a escuchar a todos los compañeros, a todas las compañeras y creo que vamos a ir juntos y vamos a llegar al objetivo que es nada más y nada menos ir avanzando para seguir ayudando a la familia de Concordia, escuchando, caminando los barrios. Tenemos muchos conocidos por el fútbol, por lo que hace uno a la labor del gremio, que estamos siempre con ellos, pero ahora con esto, por eso te vuelvo a repetir algo nuevo para mí, pero vamos a caminar los barrios y vamos a recibir seguramente un montón de problemas y vamos a tratar de ayudar si llegamos, si es que llegamos, que creo y estamos convencidos que vamos a trabajar para eso y eso obviamente estamos acostumbrados a salir a laburar, a patear y esta vez no va a ser una excepción. Concordia sabe cómo suena hoy lo que es la Unión Obrero en Plan Municipal, un candidato que impusa desde el sindicato municipal, pero a saber hoy acá hay gente de todo, gente vicinalista, hay compañeros de instituciones, clubes, hay toda la gente, yo creo que están sabiendo de esto y bueno, nosotros también, como digo yo, no queremos tirar a nadie por la ventana, queremos ser una opción de voto para el vecino de Concordia, eso es lo que buscamos, para las instituciones, acá hay muchos compañeros referentes y bueno, vamos a trabajar para eso, no para esa gente.